¿Qué tal amigos? ¿Qué tal familia del Evangelio explicado el domingo? Estamos dándole una nueva bienvenida a esta preparación, a esta vigilia como antesala de la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, este Pentecostés del año 2017. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que ayudó al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos. Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia. De Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Sirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias. Cretenses y árabes. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi pente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, santo Espíritu, quédate en mí. Hoy vamos a hablar de cierto descuido en los católicos con respecto al Espíritu Santo, siendo que es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que es el Dios mismo en su divinidad santa. No le invocamos muchas veces como debiéramos. Apenas, si acaso, hacemos la novena o le dedicamos una fiesta show, pero la adoración, la solemnidad que se merece el Santo Espíritu de Dios muchas veces lo dejamos como descuidado. Por eso los invito a que en esta vigilia, en este Pentecostés, reflexionemos y nos pongamos en las manos de Dios, especialmente en la tercera persona. El Dios Uno y Trino, el Espíritu Santo en su tercera persona, es el que santifica nuestra vida. Es decir, es el que con la tercera virtud teologal, da santidad a todo nuestro quehacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Pero sigamos en esta vigilia, en esta reflexión para que busquemos llenarnos del Espíritu Santo de Dios nuestro Señor. El Espíritu Santo nos ofrece dones y frutos que tenemos que pedir constantemente. Yo los invito a que no descuidemos ni uno instante de nuestra vida, a que sea cada día, cada semana de nuestra vida la que invoquemos al Santo Espíritu de Dios. A que pidamos la paciencia, la bondad, la sabiduría, la fortaleza, todos los dones y frutos que vamos a meditar y a contemplar en esta vigilia. Bueno mis amigos, yo soy Jerzaí Montoya Gómez y feliz de que ustedes estén conmigo especialmente en estos días, en estas solemnidades en las que podemos ganar muchas bendiciones de parte de Dios. Y que quien recibe al Santo Espíritu de Dios, pues sabe cómo caminar en este quehacer de la fe, en este llamado a la santidad. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria. Despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Te abro mi corazón y te ofrezco mi corazón y te ofrezco mi corazón y te ofrezco mi corazón. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Te abro mi corazón y te ofrezco mi corazón. Amas al hombre sencillo, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme lo oíd, ya ! Hazme lo fila tu amor, transforma mi vida entera. Hazme lo fila tu amor, transforma mi vida entera. Gracias por ver el video. 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 Gracias.